¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de nuevas figuras de la conmemoración del aniversario número 10 de Transformers Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Megatron de Transformers Prime, tanto en su modo robot como en su modo alterno. Bueno, y acá podemos ver las imágenes de Jet Vehicle y de Breakdown, tanto en modo robot como en modo vehículo. Bueno, acá podemos ver nuevamente a Megatron, también de Transformers Prime. Bueno, acá podemos ver a Lenny, el diseñador de Hasbro, que está mostrando una pieza de este producto. Bueno, y acá podemos ver a Lenny, también diseñador de Hasbro, mostrando la figura. Bueno, y acá podemos ver el CEO de Polygon Pictures, que está hablando para Hasbro. Bueno, acá podemos ver a Starscream de Transformers Prime y esta es una de las imágenes de uno de los capítulos de esa serie. Y bueno, acá podemos ver cómo son las diferentes piezas que lleva este Megatron. Bueno, y acá podemos ver a Megatron, bueno, podemos ver ahí su caja, los componentes que tiene, la imagen del producto y todo. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.